El 35 El 35 Loquitud Loquitud 3,94 Elevación Es 67 No, 66 66 Distancia Loquitud es 5,90 103 Y es 2,72 Distancia La distancia Porque el nivel es 0 18 18 Y 5 18,05 Estamos midiendo La sección de avenida En el arroyo Guadalupe Estación Agua Caliente En la sección de Música Tiene esta En la sección de En la sección de Música Música Gracias por ver el video.